Damas y caballeros integrantes del sector salud de la República Dominicana tengan todos ustedes en este día muy buenos días les saludo con cariño y les expreso de entrada un gran deseo que cada uno de ustedes Dios me le dé mucha salud buena salud y larga vida que así sea una de las más dobles y genuinas aspiraciones de cada ser humano es vivir bien estar en salud y tener una larga vida ¿quién no desea eso? todos y todas queremos la salud y tener una vida duradera resulta que una cosa va con la otra la buena vida es, debe ser saludable y sin salud no hay buena vida salud y vida son por demás un derecho universal para materializar ese derecho el derecho a la salud y la aspiración de tener buena y larga vida los estados y la sociedad se organizan y configuran lo que se conoce como el sistema de salud entendido este como el conjunto de organizaciones instituciones y recursos dispuestos para garantizar el acceso apropiado a los servicios de salud y de esa manera garantizar la salud y la buena vida y cuando se habla de recursos se entiende por esto la disposición de personal financiamiento información tecnologías suministros transportes y medios de comunicación así como la acertada orientación y dirección para lograr el objetivo que es la salud de todos y de todas los ciudadanos y ciudadanas contar en la República Dominicana con un sistema de salud inclusivo esto es que garantice el acceso de todos y todas a servicios de calidad y que reduzca de forma importante el gasto de borcillo de las familias es una genuina aspiración de la sociedad dominicana protegida por demás como un derecho y una necesidad constitucional y apropiadamente consignada en la estrategia nacional de desarrollo hemos de reconocer que se ha venido desarrollando esfuerzo para que esa protección y el reconocimiento de derecho no se quede en el papel en los últimos lustros gobierno y sociedad en República Dominicana han puesto mano a la obra hoy en día más de 15 o 20 años atrás hay más aseguramiento en salud y se ha venido mejorando la regulación y la función rectora del Ministerio de Salud Pública cabeza del sector pero debemos reconocer que el sistema de salud en este país funcionará bien con eficiencia cuando todas las personas reciban la atención en salud sin importar su capacidad de pago ni su nivel de ingresos esta es la aspiración este es el objetivo para realizarlo es condición necesaria la asignación en el presupuesto general del Estado del nivel del nivel de financiamiento apropiado que permita la creación o el desarrollo de las capacidades necesarias para la provisión de servicios con calidad y calidez a la población que lo demanda más en concreto lo deseable es que todas las personas tengan acceso a medicamentos y a los servicios médicos que le garanticen el tratamiento de sus problemas de salud esto demanda que el sistema de salud esté dotado de personal suficiente y capacitado y motivado con la calidad de gerencia de vida y con las facilidades logísticas apropiada para prestar el servicio de calidad y calidez en función de las necesidades de los pacientes bueno yo diría que fue sustentado en esos criterios que se puso en marcha el proceso de reforma del sector salud con la promulgación de la ley general de salud número 4201 y la ley que creó el sistema de seguridad social la número 8701 diagnósticos que datan cosas de dos décadas atrás previo a la producción de estas leyes caracterizaban el sistema dominicano de salud como ineficaz porque no cumplía y lo cito porque no cumple con el objetivo de garantizar acceso a la salud a toda la población esa ineficacia agregaban los análisis de entonces se expresaba en cobertura limitada de los servicios de atención a las personas y por la baja inversión en las acciones de promoción y prevención de alta externalidad al sistema de salud se lo tachaba de ineficaz por las altas tasas de mortalidad infantil y materna la prevalencia de importantes enfermedades como la diarrea la fiebre tifoidea así como enfermedades de infecciones respiratorias agudas patologías emergentes como el sida el dengue y la meningite y otras emergencias de enfermedades crónicas y pocas coberturas de tratamiento de las mismas esa era la situación antes de la reforma así pintaba el panorama de los resultados hace dos décadas un panorama que si bien ha mejorado a nivel general todavía estamos lejos de lograr un sistema de salud eficiente un ejemplo claro lo tenemos en la esperanza de vida al nacer que para el año 2002 rondaba los 71 años y en la actualidad ronda los 74 años con un crecimiento en estos términos a un ritmo inferior a la media de la región de América Latina y el Caribe con todo y que nuestro país ha tenido un crecimiento económico superior al de todos los países de la región esto es importante el primer indicador que tenemos que tener en cuenta es que aun cuando nos vanagloriemos porque tenemos 74 años de esperanza de vida al día de hoy debería ser más en función del nivel del desarrollo del país es innegable que como 20 años atrás persisten todavía un rezago enorme y oportunidades mejor en resultados fundamentales hoy como ayer hay mucho que mejorar en cuanto a la eficacia del sistema particularmente hoy como ayer se precisa escalar la calidad de la atención para que la población que asiste a los servicios públicos de salud de forma general reciba la atención que necesita y resuelvan como Dios manda sus problemas fundamentales hace un par de décadas el 95% de los partos ocurrían en los hospitales y a pesar de eso la mortalidad materna reportada era de la más alta de América Latina y el Caribe 132 por cada 100 mil nacidos vivos bueno hoy casi la totalidad de los partos ocurren en los hospitales pero la mortalidad continúa escandalosamente alta 104.4 por cada 100 mil nacidos vivos evidentemente una falla del sistema de salud pero la mortalidad infantil también deja mucho que desear y denuncia o alerta sobre el sistema par de décadas atrás la tasa de mortalidad infantil rondaba los 31 por cada mil nacidos vivos similar situación se daba en la mortalidad neonatal 22 por mil nacidos vivos el hecho es que hace cosa de 20 años estos indicadores de resultado eran de los peores de la región de América Latina solo superado por Guatemala y el hecho es también que 20 años después no es mucho lo que ha cambiado el panorama es cosa de los sistemas de salud y educación y esto es importante el problema asociado a la tasa de fecundidad en adolescente junto a Honduras la República Dominicana ocupaba para entonces el penúltimo lugar entre los países de América Latina con 110 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años el promedio regional era de 80 en la actualidad el dato es de 96.1 y el promedio regional es de 62.3 volviendo al asunto de la mortalidad infantil el tema es que ni ayer ni hoy los resultados se correspondían ni se corresponden con la cobertura de atención primaria prenatal al menos cuatro visitas que era y sigue siendo una de las más altas de la región de América Latina y el Caribe asimismo los partos ascendidos por personal calificado eran altos en torno al 98% hoy casi la totalidad muy superior al promedio de América Latina el contraste de cómo es posible que resolviendo el problema fundamentalmente a nivel de los hospitales tengamos tan alta tasa de mortalidad materna e infantil igual un par de décadas atrás la cobertura de niños inmunizados con la vacuna contra la dicteria el tétano y la toferina rondaba el 82% inferior al promedio de la región que era el del 92% hoy en día esta cobertura si bien ha mejorado 84% sigue por debajo del promedio de la región que es de un 85.7% el tema de los rezagos o mejor dicho el tema de los recursos de los rezagos ha sido un tema muy relevante desde antes de la reforma por ejemplo en el 2011 ya con la reforma en marcha disponíamos de 1.5 médicos por cada 1.000 habitantes muy por debajo de la media de América Latina y una situación similar pasaba con el personal paramédico enfermeros y enfermeras igual en lo relativo a la disposición de camas hospitalarias por 1.000 habitantes también situado por debajo del promedio de América Latina en cuanto al financiamiento de la salud el dinero que salía del bolsillo del enfermo representaba en el 2012 el 47% del gasto total en salud visto con amplitud de hecho el gasto privado representaba el 74% del gasto en salud mientras que el gasto público apenas llegaba al 26% eso hace alrededor de 20 años todo esto lo que ponía de manifiesto era la inequidad del sistema de salud dominicano hemos avanzado mucho en cobertura de seguridad en el 2003 solo un 0.5% de la población dominicana se encontraba afiliada al seguro familiar de salud la cosa es diferente hoy en día alrededor del 75% está afiliada al seguro familiar de salud sin lugar a duda este es un área en donde los avances han sido notorios las cosas han ido cambiando un par de décadas atrás inicio de la implementación del sistema la insatisfacción de la población con los servicios públicos de salud era generalizada lo que se evidenciaba era una en la utilización de las clínicas privadas por amplio segmento de la población pobre que prefería pagar de su bolsillo el internamiento en clínicas privadas era notorio también un alto nivel de insatisfacción en el personal de salud entre otros factores por los bajos salarios que recibían que no le permitía poder vivir dignamente esta situación se expresaba en una baja productividad del personal de salud y en una baja calidad de los servicios que prestaban el nivel de satisfacción y reconocimiento es mucho mejor hoy que ayer aunque evidentemente falta mucho por mejorar en fin a inicio de la década pasada la república dominicana ocupaba una posición pobremente y nada envidiable en cuanto a la calidad del sistema de salud al compararse con los países de la región múltiples deficiencias eran patentes en las tres funciones principales del sistema de salud el financiamiento la asignación de los recursos y la prestación de los servicios esos rezagos dieron pie y fundamento a la reforma del sector salud a partir del 2002 han transcurrido 18 años desde entonces es bueno hacer un acercamiento y ver los logros entre otros cabe resaltarse lo siguiente se ha dado como señale anteriormente una ampliación extraordinaria de la afiliación al seguro obligatorio y universal hemos pasado de una cobertura de 521 mil afiliados en el 2007 que representaba el 5.7% de la población a 7.8 millones de personas en afiliación general en el 2018 equivalente al 75% de la población yo creo que el gran logro de la reforma del sector salud en estos 18 años ha sido que hemos puesto en marcha un verdadero sistema de protección social además el gasto privado en salud ha bajado pasó a representar el 57% recuerden que hablaba de que 20 años atrás representaba el 76% lo que implica que ha aumentado el gasto público que pasó a representar el 43% del total a lo largo de estos 18 años sin embargo y esto es muy importante el gasto en el bolsillo o sea el gasto que usa la persona de manera individual todavía sigue siendo alto alrededor del 43% y se ha establecido que eso es fundamentalmente para comprar medicina en tercer lugar como señale la esperanza de vida en el 2018 se situó en 74.2 años 3.2 años más que en el 2002 sin embargo todavía el país sigue por debajo del promedio de América Latina que es en torno a los 76 años en cuarto lugar la mortalidad materna reportada en el 2016 104 por cada 100.000 nacido vivo evidencia que se ha mejorado algo respecto a un par de décadas atrás sin embargo ese dato multiplica por más de 2 a la media de la región de América Latina y el Caribe que es de 50 por 100.000 nacido vivo en el caso de la tasa de mortalidad infantil la OPS reporta que en el 2017 era 21 por mil nacido vivo un valor muy superior al regional que apenas llega a 13.5 por mil nacido vivo y lo mismo ocurre con la mortalidad neonatal en fin después de la reforma tanto la mortalidad materna como la mortalidad infantil han registrado algunas mejoras pero los resultados son modestos aún falta mucho por lograr la tasa de fecundidad en adolescente de 15 a 19 años es de 96 nacimientos por mil mujeres de 15 a 19 años en el 2017 seguía siendo la más alta de América Latina y el Caribe que reporta 62 en promedio con todo y la cobertura de la atención primaria prenatal que superaba el promedio de los países de la región 98% en República Dominicana versus un 86% en los países de América Latina lo mismo puede decirse de los partos atendidos por personal calificado en República Dominicana se supera la media de la región de América Latina sin embargo nos quedamos atrás en los resultados es señal de que hay cosas que hacer mejor y brecha por cerrar en el sistema en cuanto a la cobertura de niños inmunizados con la vacuna de la DPT3 en el 2017 seguíamos por debajo del promedio de la región 84% versus 86% en cuanto a las principales causas de muerte se ha producido un cambio importante hoy predominan las enfermedades isquémicas del corazón las cerebrovasculares los trastornos respiratorios durante el periodo perinatal accidentes de tránsito enfermedad por hipertensión y diabetes melitio entre otras yo diría que todos estos tienen que ver mucho con los estilos de vida pero además el hecho de que el país también ha ido aumentando su capacidad adquisitiva lo que ha producido modificaciones en los estilos de vida y en cuanto a la cantidad de médicos y enfermeras seguimos por debajo del promedio regional en el 2007 la razón de cama hospitalaria por mil habitantes también mostraba un comportamiento por debajo del promedio de América Latina y el Caribe o sea 0.9 cama por mil habitantes versus 2.1 por mil habitantes en la región en cuanto al nivel de satisfacción de la gente pobre con el sistema de salud un trabajo de la doctora Magdalena Rade y Pamela Suero da cuenta de que posiblemente se ha mejorado sustancialmente la satisfacción de la gente de menores ingresos con el sistema público ya que para el 2013 solo el 7% de los más pobres prefería consultar en el sector privado frente a un 92% en los proveedores públicos lo que esto también puede ser uno de los resultados positivos de la reforma del sector en fin luego de transcurridos 18 años del inicio de la reforma de salud son notorias grandes ineficiencias en la organización del sistema de salud dominicano esto se expresa principalmente en baja efectividad y mala calidad del gasto en salud una de las razones que explica esta situación es que hasta ahora no se ha hecho realidad la puesta en marcha del primer nivel de atención que enfatice la promoción de la salud y de la enfermedad también se explica por falla en calidad de la gobernanza en el sector lo que ha contribuido al incumplimiento en el personal principalmente de normas que son fundamentales para garantizar la salud de las personas un aspecto que debemos mencionar sobre la reforma del sector salud es el relativo a las leyes que sustentan la reforma en lo que tiene que ver con la definición de esas funciones fundamentalmente en lo que tiene que ver con la separación de la rectoría el financiamiento y aseguramiento y la provisión de servicios la rectoría la ejerce el ministerio de salud pública y a partir del 2015 mediante la ley número 2315 se creó el sistema nacional de salud liberando al ministerio de salud pública de la provisión de los servicios públicos y de salud si bien hoy hemos avanzado en este aspecto de la separación de funciones todavía estamos lejos de su total implementación hay oportunidades de mejora en el ministerio de salud pública en el aspecto regulatorio en la disposición de buenas estadísticas sanitarias y otros ámbitos en definitiva la preocupación por el funcionamiento del sistema de salud dominicano ha sido constante entre los dominicanos en ocasión de la consulta para elaborar la estrategia nacional de desarrollo la deficiencia en la provisión de servicios de salud fue identificada como una de las 10 grandes restricciones para la materialización de la visión de país que queremos lograr en el 2030 como una de las resistencias u obstáculos a vencer para avanzar hacia el desarrollo en estos términos sigue siendo un gran objetivo en nuestro país garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral con calidad y calidez que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad mediante la consolidación del sistema nacional de salud sigue siendo un gran objetivo universalizar el aseguramiento en salud para garantizar el acceso a servicios de salud y reducir el gasto del bolsillo y sigue siendo un gran objetivo garantizar un sistema universal único y sostenible de seguridad social frente a los riesgos de veje discapacidad y sobrevivencia integrando y transparenteando los regímenes segmentados existentes en conformidad con la ley 8701 hay que resaltar que adicionalmente a los problemas propios del sector salud hay que darle seguimiento a una serie de indicadores que son transversales a la salud me refiero fundamentalmente al nivel de ingreso del país y a la manera como se distribuyen los ingresos en el país al acceso a los servicios de agua y saneamiento a los niveles de alimentación y de nutrición como muy bien señalaba el doctor Peñanina mejorar los resultados en salud pasa por el mejoramiento de estos indicadores en atención a todo lo expresado quiero aquí plantear una serie de temas que están pendientes y que quiero asegurar frente a ustedes que si llego a ser presidente de la república son los temas a los que le prestaré la mayor de las atenciones en el gobierno en primer lugar en primer lugar me planteo seguir profundizando la reforma del sector con los instrumentos disponibles el objetivo debe ser lograr la cobertura universal en salud la reforma ha sido exitosa en ampliar la afiliación a la seguridad social llegando a final del año pasado al 75% de la población todavía hay un 25% de la población que no tiene afiliación de manera que hay que procurar los fondos para lograr cubrir las necesidades de salud de toda la población dominicana en lo inmediato la gran tarea es seguir fortaleciendo la seguridad social no habrá manera de que en la república dominicana podamos lograr una sociedad de incluidos si nosotros no logramos generalizar la seguridad social en nuestro país los países que han avanzado los países en donde hoy se vive en estado del bienestar fue porque construyeron un verdadero sistema de protección social yo diría que ese es el gran desafío que tenemos nosotros para los próximos años construir un verdadero sistema de protección social que garantice cobertura universal en salud para los hombres y las mujeres de la república dominicana y ese es el primer compromiso que asumo en segundo lugar un tema medular es preciso aumentar el financiamiento público al sector salud en el 2015 el gasto público en salud fue equivalente al 2.5% del producto interno bruto muy por debajo del promedio de América Latina y el Caribe que fue de 3.6% del producto interno bruto existe un consenso de que fondos adicionales son necesarios para brindar cobertura universal de calidad a la población dominicana la estrategia nacional de desarrollo establecía que para el o establece que para el 2020 el gasto público en salud debería ser el 4% del producto interno bruto como en el 20 yo voy a ser el presidente de la república tenga la seguridad que el 4% va para el sector salud y plantean compañeros que en el 2030 esto debe ser llevado al 5% del producto interno bruto el propósito fundamental y esto yo quiero que lo entiendan compañeros de eso es reducir el gasto del bolsillo de las personas que hoy constituye la forma más inequitativa de financiar las necesidades de salud la organización mundial de la salud recomienda que el gasto de bolsillo no sea mayor de entre el 15 y el 20% del gasto total de salud en la república dominicana supera el 40% de manera compañeros que nos proponemos trabajar para reducir el gasto del bolsillo a los niveles que recomiendan las organizaciones internacionales en tercer lugar asegurar asegurarle al sector salud buena infraestructura equipos médicos y recursos tecnológicos que sean adecuados para hacer frente a los diferentes niveles de atención y especialidades asegurar la formación de los recursos humanos en salud de calidad y asegurar una mejor distribución de los recursos humanos a nivel territorial yo creo que ustedes que forman parte del sector de la salud son conscientes de la gran concentración de los recursos humanos del sector salud fundamentalmente en Santo Domingo y en algunas regiones del Cibao las regiones más pobres del país tienen una gran carencia de recursos humanos en salud sé como voy a decir más adelante que todo eso está asociado al tema de los salarios que se pagan y por eso una de las preocupaciones a la que le daré respuesta que sé que está presente en cada uno de los actores del sector salud es el tema de los salarios si llego a ser presidente de la república en función de los incrementos al sector que vamos a ser los médicos las enfermeras los bioanalistas y todo el que forma parte del sector salud puede tener la completa seguridad de que van a recibir aumentos sustanciosos en su salario para que este tema de situaciones que se den se puedan resolver igualmente planteo que para ganar eficacia y eficiencia en el gasto es preciso reducir la fragmentación del financiamiento de la salud esto es notorio en el financiamiento del seguro familiar de salud existiendo un esquema contributivo y otro subsidiado sin que exista un mecanismo de comunicación entre ellos tengo que decirle a ustedes y es bueno que le presten atención que la república dominicana es compromisaria de los objetivos de desarrollo sostenible nosotros en septiembre del 2015 participamos junto al presidente de la república en el acto formal donde se lanzaron los objetivos de desarrollo sostenible y la república dominicana fue uno de los países suscriptores de esos objetivos el objetivo número 3 de esos objetivos de desarrollo sostenible plantea garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades en este contexto hay metas que se deben cumplir para dar buenas cuentas al 2030 esto depende en buena medida de que se den mejoras sustantivas en el desarrollo del sistema nacional de salud y por supuesto mejor en su desempeño lo que depende a su vez de una mayor y mejor asignación y aplicación de recursos infraestructura logística tecnológico humanos y otros esto implica que estamos comprometidos a nivel internacional en reducir la mortalidad infantil más tratar de hacer todo un esfuerzo porque la república dominicana logra niveles de mortalidad materna mortalidad infantil mortalidad neonatal que se coloquen por debajo del promedio de américa latina garantizar un plan básico de salud que se define en función de la atención a las prioridades nacionales de salud y a la carga de las enfermedades del país ese plan básico de salud deberá garantizar la entrega de un conjunto explícito de servicios para atender de manera integral problemas de salud prioritarios este plan básico deberá ser el mismo para toda la población independientemente de las fuentes de financiamiento promover la generalización del primer nivel de atención primaria como puerta de entrada al sistema de salud ese ha sido un tema de mucho debate pero sin lugar a dudas no vamos a lograr hacer más eficiente y más eficaz el sistema de salud si no enfrentamos el problema de la atención primaria para eso será necesario seguir construyendo y mejorando la infraestructura necesaria establecer además el médico de familia para eso compañeros soy consciente de que establecer el médico de familia y generalizarlo en el país vamos a tener que mejorar los salarios habrá que pagarle buenos salarios a los médicos para que podamos establecer el médico de familia fortalecer la capacidad y la permanencia de los recursos humanos que trabajan en el primer nivel de atención finalmente poner de relieve que la aplicación de recursos en el sector salud no es un gasto es una inversión país seguramente rentable una inversión necesaria que debe ser suficiente para lograr la realización del país y la sociedad saludable que aspiramos al 2030 concomitantemente con el aumento del gasto público en el sector se deberá mejorar de manera apreciable los salarios de todo el personal de salud de manera que reciban recursos suficientes para que no tengan que recurrir al pluriempleo porque sé que muchos tienen que recurrir al pluriempleo con esto compañeros y compañeras estoy estableciendo una serie de puntos que de llegar a la presidencia de la república estarán a la orden del día y yo quiero decirle una cosa a ustedes yo sé que hay mucha gente que dice que los políticos siempre prometen y que luego no cumplen y yo le he estado diciendo a un grupo de amigos que hay un ejemplo que posiblemente no sea el mejor porque no me gustan su propuesta pero tengo que reconocer que ha demostrado que ha sido diferente a otros políticos me refiero al presidente de los Estados Unidos no me gustan las cosas que él está haciendo pero lo que está haciendo fue lo que prometió lo que está haciendo fue lo que prometió y yo creo que ese es un elemento que tenemos que tener en cuenta o sea ver el político en función de que cumpla con lo que promete esto no me gusta pero tengo que reconocer que está siendo consecuente con lo que él le dijo a sus electores que iba a hacer yo quiero decirle a ustedes si llego a ser presidente de la república tengan las seguridades que voy a ser consecuente con la cosa con la que me estoy comprometiendo que lo que le digo es que tengo claro que tengo claro que nosotros todavía necesitamos avanzar de manera muy importante en muchos aspectos para poder lograr construir en la república dominicana una sociedad del bienestar yo aspiro a que en la república dominicana construyamos la sociedad del bienestar y obviamente una sociedad del bienestar no es tal si no tenemos resuelto el sistema de salud si no tenemos resuelto el tema de la salud yo lo que aspiro a llegar a la presidencia para dar pasos concretos firmes en la dirección de hacer de la sociedad dominicana una sociedad de todos y de todas una sociedad en la que nos sintamos orgullosos de vivir una sociedad en la que nos sintamos todo parte inclusive que sea una sociedad no de excluido como yo he dicho siempre sino una sociedad de incluido y obviamente una sociedad así no se puede construir sin la participación de ustedes los médicos las enfermeras y todo el personal que trabaja en el sector salud así que trabajar para garantizar que estas cosas las podamos lograr muchas gracias aplausos y Gracias por ver el video.